Yo te ofrezco a ti todo mi amor Mi amor que es incondicional Quiero ser un sueño para ti Un sueño que se haga realidad Porque tú eres libre de elegir Y no le pongo reglas a nuestro amor Si tú te quedas, no te quieres ir Dímelo hoy de frente por favor Porque el amor real es de gozar y es de vivir Jamás para sufrir Me haces feliz y me haces sonreír Me lleno de ilusiones que se quedarán en mí Mi corazón no va a sufrir Y al verte a los ojos no hay mucho más que decir Y sé que sí, yo también te hago feliz Que no quieres tú vivir sin mi cariño Que soy parte yo de ti Nuestro amor jamás se romperá Somos gambar en la ideal Dicen que sí, yo también te hago feliz No ves que no quieres tú vivir sin mi cariño Que soy parte yo de ti Nuestro amor jamás se romperá Somos la pareja ideal Nuestro amor jamás se romperá Somos la pareja ideal No ves que no quieres ti No ves lo que tienes que ni Cuíste o un mundo Es verdad que sí, yo también te voyzil sin mi cariño